Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en esta jornada de jueves 2 de abril. Aquí comenzamos el repaso a las noticias más destacadas del día. El Ayuntamiento de Manilva se hace eco de las medidas decretadas por el Gobierno mediante Real Decreto durante el estado de alarma en cuanto a ayudas a los sectores más afectados. Desde el Ayuntamiento de Manilva se sigue informando de las decisiones que se toman desde el Gobierno y que pueden ser interesantes para muchos vecinos de nuestra localidad. En cuanto a la moratoria hipotecaria del Real Decreto COVID-19 afecta a los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda habitual de deudores en situación de vulnerabilidad económica. Y las mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del deudor principal respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario. La moratoria la pueden solicitar a aquellas personas que cumplan estos cuatro requisitos. Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o en caso de ser empresario o profesional sufra una pérdida sustancial de ingresos o una caída sustancial de sus ventas. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere en el mes anterior a la solicitud de la moratoria con carácter general el límite de tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples mensual. Que la cuota hipotecaria más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Y que a consecuencia de la emergencia sanitaria la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. La moratoria consiste en el aplazamiento que supondrá la suspensión del cobro de una cuota. Se podrán mantener los aplazamientos si se prorroga el real decreto y no se devengarán intereses. No obstante si la situación del cliente requiere otro tipo de solución se analizará caso a caso para poder ayudar a reestructurar la deuda o establecer soluciones más adaptadas aunque estén fuera de lo definido por el real decreto. Para solicitarla deben ponerse en contacto con las oficinas de la entidad financiera donde tengan la hipoteca. En otro orden de cosas el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas de apoyo a los inquilinos. Para ello los fondos de inversión y los grandes tenedores inmobiliarios tendrán que hacer un esfuerzo y colaborar para que se cumpla con el derecho a la vivienda. Así los grandes caseros tendrán que optar entre dos vías para ayudar a sus inquilinos en dificultades, aceptar una quita del 50% de las rentas o asumir una reestructuración de la deuda, es decir, repartir el pago de las rentas no retribuidas durante un plazo de tres años. De los créditos se podrán beneficiar las personas paradas, los trabajadores sometidos a procesos de ERTE o reducciones de jornada, así como los autónomos que hayan sufrido una fuerte caída de sus ingresos. Los hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos también contarán con ayudas directas del Estado para saldar su deuda con el ICO. Además el decreto contempla la suspensión de los desahucios para hogares sin alternativa habitacional hasta el día en que hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma. Y también se establece una prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que fueran a vencer inmediatamente. Ello implica que a nadie se le pueda subir el precio del alquiler en un plazo de seis meses. El Gobierno también en materia de vivienda ha decidido ampliar a tres meses la moratoria en el pago de la hipoteca para las personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos. Además se anunció la ampliación en el alcance de la moratoria a los autónomos profesionales y pymes en dificultades y a los préstamos no hipotecarios que mantengan las personas en situación de vulnerabilidad económica incluyendo los créditos al consumo.